El día de hoy te voy a enseñar a cómo puedes eliminar tu cuenta de Facebook de una manera muy fácil y sencilla sin complicaciones Lo vas a poder hacer sin problema en teléfonos Android o iOS o inclusive desde tu computadora Es importante que te veas este video desde el principio hasta el final para que el procedimiento te salga perfectamente Además te voy a enseñar un super truco que te va a permitir eliminar de manera total y automáticamente tu cuenta rápidamente De acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es verificar que tengamos la última actualización de Facebook para que el procedimiento funcione muy bien Para eso nos vamos a ir a la descripción de este video en el primer comentario fijado donde te dejo un enlace directo a la última actualización de Facebook disponible Bien sea para Android o para iOS Como puedes notar en este momento la aplicación requiere una actualización así que la voy a aplicar de inmediato para que todo nos salga muy bien Ok, una vez realizada la actualización de manera satisfactoria vamos a abrir nuevamente la aplicación y vamos a dirigirnos directamente a nuestro perfil Aquí vamos a hacer una comprobación importante para que se pueda hacer la eliminación satisfactoriamente Ya que en algunos dispositivos no se elimina completamente y es porque no desactivan este ajuste Vamos a irnos aquí a los tres puntos Seguidamente vamos a buscar un ítem que se llama activar modo profesional Aquí debemos verificar que este botón diga en activar, o sea que esté desactivado Ya que al momento de eliminar una cuenta y no desactivemos este modo profesional Aún se va a conservar información en Facebook Y la idea de este video es eliminar completamente nuestra información Una vez hecha esta comprobación vamos con el siguiente paso y es uno de los más importantes de este video Y es que para que la caché se elimine totalmente debemos cambiar la contraseña de nuestro Facebook Pero esto se hace muy fácil Simplemente nos vamos a ir a este menú que está aquí en la parte inferior Y vamos al apartado que dice configuración y privacidad Esta interfaz es similar en cualquier dispositivo Vamos a irnos al apartado de configuración Posteriormente nos vamos al centro de cuentas, a este botón que está aquí arriba Seguidamente bajamos por aquí donde dice configuración de cuentas y elegimos contraseña y seguridad Aquí elegimos esta primera opción que dice cambiar contraseña Y aquí elegimos el perfil y lo único que tenemos que hacer es colocar la contraseña que tenemos actualmente Y como puedes notar aquí se ve la última actualización de esta contraseña Y por último vamos a colocar la nueva contraseña y damos en guardar cambios Así que vamos a hacer este paso Y como te mencioné en un principio este cambio es importante para que se elimine absolutamente toda nuestra información de la red de internet Específicamente de la aplicación de Facebook Una vez hecho estos cambios damos en cambiar y guardar contraseña Ok ya se nos han notificado de que la contraseña ha quedado cambiada correctamente Una vez hecho este procedimiento vamos al centro de cuentas nuevamente Y elegimos este apartado de datos personales Finalmente aquí en datos personales vamos a elegir propiedad y control de la cuenta Aquí en este apartado encontramos dos opciones Una opción que se llama cuentas conmemorativas Que básicamente es configurar que pasa con nuestra cuenta cuando esa persona fallezca O tenemos la segunda opción de desactivación o eliminación de la cuenta Así que si quieres puedes activar la cuenta por un tiempo O eliminarla de manera permanente Que es precisamente lo que vamos a hacer en este video Así que seleccionamos esta última opción Seguidamente vamos a elegir el perfil que queremos desactivar o eliminar Como puedes notar esta primera opción que dice desactivar cuenta Lo que hace es una desactivación temporal Elimina algunos archivos pero conserva otros servicios Así que mi recomendación es elegir la última opción que es eliminar cuenta Lo que hará esta opción es eliminar completamente los datos de Facebook Y también del Facebook Messenger Quedando totalmente invisible en internet Una vez seleccionemos la segunda opción damos en continuar Aquí nos hacen una supuesta recomendación Pero vamos a omitir este paso Así que no interesa que opción elijamos en este apartado Ya finalmente damos en continuar A pesar del paso anterior aún Facebook nos sigue insistiendo Para que no nos vayamos de la plataforma Pero esta es la eliminación definitiva Así que damos en continuar Adicionalmente Facebook nos permite hacer otras opciones adicionales Dentro de esta configuración de eliminación definitiva Así que dejamos todas estas opciones tal cual como están Y damos en continuar Y así es como finalmente logramos eliminar de manera satisfactoria Nuestra cuenta de Facebook Si te ha gustado este video no olvides apoyarme con ese buen me gusta Cualquier duda o inquietud déjamelo saber aquí en los comentarios No olvides suscribirte a este canal Y por aquí te dejo otro truco para Facebook que te va a encantar Nos vemos en una próxima Chao chao Chao